¿Qué es la Policía Municipal? Les felicitamos sinceramente por su trabajo, por su dedicación. Eran robos que estaban estructurados, eran robos que evidentemente estas personas sabían lo que hacían. Había que pararlo de alguna manera y la única manera de pararlo era desde la jefatura y desde la jefatura del Cuerpo Nacional de Policía poder realizar un operativo lo suficientemente grande para poder realizar estas detenciones.